Búscame y no viajarás Creo que muy mejor estaré de ti mi amor Ya no volveré a tu lado amor Olvídame, pero olvídame Que lo nuestro terminó Yo quiero olvidarme de tu amor Que tanto yo la sé a mi ser Te llevo dentro de mi corazón Y cada día te amo mucho más Yo quiero olvidarme de tu amor Que tanto yo la sé a mi ser Te llevo dentro de mi corazón Y cada día te amo mucho más Búscame y no viajarás Porque muy lejos estaré de ti mi amor Ya no volveré a tu lado amor Ya no volveré a tu lado amor Olvídame, pero olvídame Que lo nuestro terminó Yo quiero olvidarme de tu amor Que tanto yo la sé a mi ser Te llevo dentro de mi corazón Y cada día te amo mucho más Yo quiero olvidarme de tu amor Que tanto yo la sé a mi ser Te llevo dentro de mi corazón Y cada día te amo mucho más A Zoyfer Buena Juancito Juancito Seguridad Lojito Braia Buena Fabiola Buena Chavito Esta es la 50 Esta elegante Esta elegante Esta buena cumbia No lima no, chamorro Chavito Si yo volviste a mi lado Si yo no te necesito Puede marcharte de mi lado Mi corazón que no me guía, que no me duele Te mando de cuando más te quería Sin la vida, sin el amor Mi corazón que no tiene sueño Sin la vida, aquí el amor Mi corazón que no tiene sueño De mi lado, puede marcharte Mi corazón que no me guía, que no me duele Te mando de cuando más te quería Sin la vida, sin el amor Mi corazón que no tiene sueño Sin la vida, sin el amor Mi corazón que no tiene sueño Mucho cariño Juancito 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 En el libro se guadernó, nació mi primer amor Si he venido hasta ti mi amor, le entremeceré Mi corazón, mi primer amor, nunca te olvidaré Siempre te estarás en mi corazón, aquella cana donde te escribí Con gracia devolver, te quiero Y que diga la soldería, que viva la soldería Soy Fer, gestionó, soldera 100%, soldera.com ¿Eh? 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 ¿Cómo que se ordena? ¿Cómo que se ordena? Así no es Juan, así no es Juan Así no es Juan Así no es Juan Ya, sáquenla, que se deniren El dolor, yo sé sufrir Estar sin ti, ya no es vivir No puedo más vivir sin ti Hasta que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar De tanto vivir Dejarte ir Yo sin mamá No sé vivir No puedo más vivir sin ti, mi amor Para mi pequeña liga catalana Con mucho cariño Morde mi vida Buena Brigitte Anderita ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ok, 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 ok Pasa carajo Este dolor Quise sufrir Estar sin ti Si ya no es vivir No puedo más Vivir sin ti Hasta que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más Vivir sin ti Hasta que un día vuelvas a mí Me va a matar De tanto vivir Dejarte ir Yo sin tu amor No sé vivir No puedo más No puedo más Vivir sin ti La soledad me va a matar De tanto vivir Dejarte ir Yo sin tu amor No sé vivir Dejarte ir Última Última Musica bonita Última Me da Lo que sí Hoy 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 Hoy